No, de verdad los acertijos del día de hoy están bastante sencillos, Antone. Selene, buenos días. Bien, este, bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy con los dos acertijos que he traído para ustedes. Ya les estoy diciendo, de verdad, están bastante sencillos los acertijos. Yo sé que ustedes los van a poder resolver. Así que bueno, les deseo mucho éxito y que viene la mente más rápido. Correcto, Junior, mil ciento diez. El punto es para Junior. Voy con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que lleguen a la mente más rápida. Correcto, Miguel, sale veintiocho. Bien, bueno, esos fueron los dos acertijos del día de hoy. Como les dije, de verdad, para mí, están bastante sencillos. Sobre todo el primero, es un ejercicio típico que siempre vemos en razonamiento matemático y que en el momento en que usted quiere ingresar a la universidad, se va a topar con ejercicios de este tipo. Así que es importante que ya usted lo sepa resolver. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema en el libro de actividades. El tema es transformaciones geométricas. Páginas ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve del libro de actividades. Pero bueno, denme un momento para yo poderlo proyectar también. Ahora sí, entonces, continuemos con nuestro tema, ¿no? El tema de transformaciones geométricas. En la teoría vimos que dentro de estas transformaciones geométricas teníamos lo que era la simetría axial, donde tiene que existir un eje de simetría. También vimos la simetría puntual, donde hay un punto de simetría. Ojo con la simetría puntual. Porque cuando usted hace el simétrico de una figura, tomando en cuenta el punto de simetría, los tres puntos, es decir, A, el punto de simetría O, y A' tienen que ser colineales. Recuerden siempre eso, tienen que ser colineales. También tenemos la traslación, donde nos dan un vector para trasladar una figura. Y tenemos la rotación, donde nos dan la medida de un ángulo para rotar la figura sobre un eje. Ok, tiene que existir un eje para yo poder rotar la figura sobre ese eje. Por eso se llama rotación. Ok, fíjense que el planeta Tierra realiza esos dos movimientos. Traslación. El movimiento de traslación es el que se realiza alrededor del Sol. Y el de rotación es el que realiza la Tierra sobre su propio eje. Ok, por eso es que tiene que existir. Cuando vamos a hacer una transformación por rotación, tiene que existir un eje, un punto de rotación, o el eje de rotación, y el ángulo por el cual se va a rotar la figura. Bueno, entonces pasemos a los ejercicios que nos quedaron pendientes. Estamos en el ejercicio número 7. Me dice, se tienen los puntos A, coordenadas 3, 4 y B. Este último resulta de aplicar a A una traslación según el vector V, coordenadas 2 y 1. Y luego, una homotecia con centro en el origen O y razón 3. Recuerden que la homotecia es que yo multiplico el punto, el vértice, por la razón. Y luego me dice, determina la longitud de AB. Bueno, miren. Vamos a hacer una pequeña tabla. Para poder hacer los cálculos. Yo necesito encontrar el punto B. Quiero encontrar el punto B. Eso es lo que quiero. Y tengo que partir del punto A. Porque me dice que el punto B depende del punto A. Voy a partir del punto A. Al punto A le tengo que aplicar un vector de traslación. Al punto A le voy a aplicar el vector V, que es un vector de traslación, de coordenadas 2 y 1. Y luego, luego de aplicar el vector de traslación, tengo que aplicarle la homotecia, que tiene una razón de 3. Entonces coloco por aquí razón de 3. Entonces comienzo por copiar el punto A. Coordenadas del punto A, 3 y 4. A este 3 y 4 le aplico el vector de traslación. Es decir, le voy a sumar estas coordenadas. 3 más 2 me saldría 5. 4 más 1 me saldría 5 también. Ahora, a este punto le tengo que aplicar la homotecia de razón 3. Es decir, 3 que multiplica al punto 5, 5. Y cómo me quedaría 3 por 5, 15 y 3 por 5, 15. O sea que me queda 15, 15. Ya tengo las coordenadas del punto B. Estas son las coordenadas del punto B. ¿Qué me piden? Determina la longitud de A a B. Ok. ¿Qué les están pidiendo? Imagínense que este sea el punto A y que por acá está el punto B. Y me piden la longitud, es decir, me piden toda esta distancia. En geometría, eso se conoce como la distancia entre dos puntos. Eso es lo que le están pidiendo a usted. La distancia entre dos puntos. ¿Y cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Tiene una fórmula, ¿ok? La distancia, lo voy a decir así, del punto A hasta el punto B. ¿Será igual a la raíz cuadrada de quién? Bueno, de X2 menos X1 más Y2 menos Y1. Yo voy a escribir la fórmula, ¿ok? X2 menos X2 menos X1 al cuadrado. Esto menos, perdón, más. Más, 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 más. Más Y2 menos Y1. Profesor, ¿cómo sé quién es X2 y Y2 y cómo sé quién es X1 y Y1? Observe el orden de los puntos. Yo dije la distancia desde A hasta B. A es el punto 1, en él estará X1, Y1. B es el punto 2, en él estará X2, Y2. ¿Ya? A eso es lo que me tengo que fijar. ¿Cómo es el punto? ¿Cuál es la distancia? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B. A es el punto número 1. B es el punto número 2. Y por eso los puedo identificar. Entonces, si tengo que reemplazar, esto me quedaría igual a la raíz cuadrada de X2. Voy con X2 primero, ¿no? 15. Claro, es el punto B, ¿no? Punto B y punto A. Punto B, punto A. Ok, 15. Colocaré por acá 15. Menos 3. Es elevado al cuadrado. Más. 15. Menos 4. Elevado al cuadrado también, perdón. ¿Qué falta colocar? Sí, ambos son elevados al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y ahora hay que resolver esto. Aquí me daría 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, ¿no? Ya. Más. Claro, ¿no? 11 al cuadrado es 121. 265, o sea que me queda la raíz cuadrada de 265, ¿no? No, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. No, no tiene, lógicamente que no tiene, ¿no? No tiene raíz cuadrada. Ok, como me piden una distancia, pero no me están dando ni centímetros, ni metros, ni kilómetros. Entonces los represento con la U de unidad. La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es la raíz cuadrada de 265 unidades. Y esa es la respuesta del ejercicio. Por favor, cópienlo. Muy bien, chicos. Entonces continuemos con el ejercicio 8. Aunque lamentándolo mucho, el ejercicio 8 está resuelto. Porque fíjense, ya les dejaron los puntos indicados. Aplica la figura mostrada, un homotecia de factor 2. Es decir, a cada punto, a cada punto, el punto A, sus coordenadas lo multiplico por 2. El punto B, sus coordenadas lo multiplico por 2. El punto C, lo multiplico por 2. Y así con cada uno de ellos. Pero bueno, el asunto es que ya lo han dejado allí. ¿Para qué me sirve sobre el punto negativo 7, 4? Es decir, que me muevo 7 veces para arriba, 4 veces hacia un lado. Eso es lo que me están indicando allí. Pero bueno, ya aquí están ya marcados los puntos. El libro ya nos ha regalado prácticamente este ejercicio. Solamente unir los puntos y el ejercicio está resuelto. Y bueno, la respuesta, si ustedes observan, simetría no hay. No tengo un eje de simetría. Además, son manzanas. Rotación no hay. Aquí no se aplica ningún vector de traslación. Ni tengo ningún ángulo de rotación. Ni tengo una rotación sola. No se puede precisar. No, sí se puede precisar. Lo acabamos de hacer ahorita. Acabamos de hacer una homotecia. Y definitivamente aquí hicieron una homotecia. Perdón. La que no se realizó fue la homotecia. Todos los demás sí se realizaron. ¿Saben por qué? Yo puedo realizar aquí una simetría si tengo un punto. Simetría no sería la del eje. O sea, no sería simetría axial, sino que sería simetría puntual. Puedo realizar una simetría puntual con un punto. ¿Ya? Y mover entonces la figura. Puedo hacer una traslación y rotación simultánea. Así se puede hacer. Puedo hacer una rotación. Si me dan un punto y me dicen el ángulo hacia el que lo voy a rotar, también lo podría rotar, ¿no? Lo podría rotar aquí así. Si tengo un punto, puedo hacer la simetría de los puntos, ¿no? También. Si me dan un vector, lo puedo trasladar. Listo. Lo que no le aplicaron fue homotecia. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes observan las figuras, lo que pasa es que no lo puedo agrandar más. Pero tienen el mismo tamaño. Se dan cuenta que tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Deme un minuto, chicos, por favor. ¿Bueno? Puede haber un mensaje de 17 de semana. Los dos niños. Como venimos de la vacación. Sino, sino, no No, sino dos semanas, o si. No. Pero, yo pienso que las hormonas que van a poder a poder. Ah. Yo pienso que las hormonas que van a poder, se podrían a poder. ¿Qué? La semana que van a poder a poder. Ah. Se pueden a hacer. y 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 bien he vuelto he vuelto aquí estoy entonces les decía que si observan las figuras eh las dos manzanas que están allí tienen el mismo tamaño y en la homotesia lo que sucede es que la figura aumenta de tamaño eso es lo que sucede si como lo acabamos de observar en el ejemplo anterior cuando usted le aplica un factor entonces aumenta de tamaño la figura y aquí usted puede apreciar que no las figuras son iguales no aumentaron de tamaño entonces lo único que no se aplicó fue como tesis no se aplicó bien voy con el segundo ejercicio dice determina la posición final del punto uno dos luego de aplicarle una traslación según el vector ese de coordenadas cinco cinco miren bien usted lo único que tiene que hacer acá es a ese punto aplicarle el vector de traslación y en qué consiste aplicar el vector de traslación en sumarle pues a las coordenadas a x le sumo la e la coordenada x del vector de traslación a y le sumo la y del vector de traslación y voy a obtener entonces la posición final a ver en la manera práctica sería esta uno y dos sumado a cinco y cinco sí aparentemente la de porque en la coordenada x me va a dar seis y en la y me daría siete esta es la posición final entonces la opción de sería mi respuesta entonces bastante sencillo este ejercicio y nos vamos preparando chicos porque la semana que viene vamos a tener evaluación mensual ya vienen las evaluaciones mensuales chicos importante estar al día con todo para su evaluación mensual practiquen estudien todos los días miren yo lo único de verdad que les pido es que todos los días se tomen veinte minuticos solamente veinte minuticos de su tiempo para repasar los ejercicios que hicimos en la clase de matemática que 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 son veinte minuticos chicos eso es nada usted se toma mire regálese un ejercicio agarre un ejercicio de los que lo que hizo ese día toma una hoja aparte cierra el libro inténtelo resolver usted solo ya con eso es suficiente de verdad con eso es suficiente y yo creo que veinte minutos es mucho a lo mejor ni cinco minutos se tarda pues en repasarlo si usted hace eso todos los días yo le garantizo que cuando usted vaya a una evaluación usted no tiene ni que estudiar ya usted se sabe los temas y se los digo por experiencia propia esa era mi estrategia y en una oportunidad me ha funcionado porque me confundí en el horario de los exámenes creí tener un examen estudié para ese examen y resulta ser que cuando llego al colegio pucha ahí recién me doy cuenta que no estudié para el examen que era pero yo aplicaba esa técnica yo todos los días me tomaba diez minutos para repasar todos los cursos que había visto diez minutos uno diez minutos el otro y así estaba el día con todos mis cursos oye salí bien pues saqué dieciocho en mi examen y no había estudiado para el examen ah pero yo aplicaba esa técnica el repaso de todos los días y eso me sirvió me sacó de ese apuro bien vamos con el ejercicio tres dime Junior dime ah ya ¿qué temas irían? claro mira hablamos de regla de tres y reparto proporcional hablamos de sistemas de ecuaciones hablamos de transformaciones geométricas y posiblemente si logramos dar el tema de planos y mapas a escala hasta allí iría son cuatro temas ¿no? está bien no está mal cuatro temas estaría bastante bastante bien sí entonces bueno bueno entre cuatro y seis problemitas por allí entre cuatro y seis problemas podría ser podría ser así entre cuatro y seis problemas ¿sí? bien entonces siguiente ¿no? ¿será? resolvemos entonces el ejercicio número tres no 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 Gracias.